Pues lo que hay aquí, faltando un cuarto de hora más o menos, vamos a marchar un cuarto de hora para las 10, vamos a marchar con camino al canal 4 y al canal 5, ¿me parece? Entonces a los hermanos que también tienen las pancartas, las banderolas, hay que ya ponerlos y posicionarnos de esta plaza. ¿Les parece hermanos alguna opinión, alguna propuesta? Bueno, entonces, primero cumplimos con la primera parte de la agenda, que es la vigilia. Mientras se da la vigilia, los dos o tres hermanos de diversas organizaciones participarán. Luego un cuarto para las 10, salimos camino a los medios de comunicación. Y allí también, indistintamente todos, podemos participar. Bueno, entonces, a ver, quiero terminar esta parte de coordinación con un... ¡Causachum, comunidades indígenas! ¡Causachum! ¡Causachum, pueblos y comunidades amazónicas! ¡Causachum! ¡Causachum, pueblos y comunidades andinas! ¡Causachum! ¡Causachum, pueblos y comunidades amazónicas! ¡Causachum, pueblos y comunidades amazónicas! ¡Causachum, pueblos y comunidades amazónicas! ¡Causachum, pueblos y comunidades amazónicas!